Nosotros lo armamos y lo desarmamos. Bueno, se vino desarmado, hay que armarlo. Eso no tiene ningún tipo de fallo. ¿Eh, maestro? No, vino con una imperfección. Ya. Pero ya está resuelto. Ya, problema resuelto. Mi gente, ¿qué tal el bañito aquí que yo he hecho? ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cómo lo califican del 1 al 10? Califiquenlo, califiquenlo. Todavía le falta, sí, están montando, el maestro Pablo está montando accesorios todavía porque ella es responsable de montar los accesorios de los baños. Yo nada más se lo, se lo hago. Y ahí para adelante ahí se encarga. Unos bañitos para, para hacer necesidades pequeñas, claro. Unos bañitos para, para hacer necesidades pequeñas, claro. Unos bañitos para, para hacer necesidades pequeñas, para hacer necesidades pequeñas, claro. Gracias.